Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo Sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños, sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír, sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños, abriendo el camino Haciendo de cada paso lo mejor que lo vivía Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Y si alzamos bien las yemas de los dedos Poemas de puntillas, tocar el universo así Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni tan lejos Si somos como niños, sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está contigo Hablando con los sueños, abriendo el camino Haciendo cada paso lo mejor que lo vivía Mejor vivir Si quieres las estrellas vuelco el cielo Sin miedo a la locura Sin miedo a ser feliz Sientes que la suerte está contigo Mejor lo desconocido y tranquilo Que el miedo no me toca Sin tu amor me arropa Sin miedo a perderte Agradecido de tenerte Sin pensar en lo que venga Que el temor ya no cuenta Ya no cuenta Mejor vivir sin miedo Mejor vivir sin miedo Mejor vivir sin miedo Mejor vivir sin miedo Que el miedo se va a ser feliz Se va a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños, abriendo el camino Mejor vivir sin miedo Haciendo cada paso lo mejor que lo vivía Mejor vivir sin miedo Si, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños, abriendo el camino Haciendo cada paso lo mejor que lo vivía Mejor vivir sin miedo Si quieres las estrellas vuelco el camino ¡Gracias!